Extraemos la bandeja de microSIM y la bandeja microSD. Con la ayuda de una pistola de calor aplicamos 90 grados centígrados tiempo de 3-4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Introducimos una herramienta de apertura metálica. Para aflojar el adhesivo utilizamos una púa de plástico. Retiramos la tapa trasera. Retiramos la protección de plástico. Aflojamos el conector de la huella. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos el conector de la carcasa intermedia. Retiramos la carcasa intermedia. Retiramos la carcasa intermedia. Retiramos la cara de plástico. Retiramos la cámara. casa intermedia. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el flex de presión de la pantalla. Desconectamos el cable coaxial. Aflojamos el tornillo. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Desconectamos el módulo de carga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.